Buenas, mi nombre es Abraham Raquena y trabajo como desarrollador Big Data. Bueno, en esta pequeña píldora os quiero hablar un poco acerca de la escritura de ficheros o cómo trabajamos con ficheros en R, ¿vale? Entonces, bueno, para la escritura de ficheros existen dos funciones clave, que es la función File y la función WriteLine, ¿vale? ¿Cómo vamos a usar estas dos funciones? Bueno, pues la función File tiene multitud de opciones, ¿vale? Entre ellas está la de Create. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un fichero, ¿vale? Lo vamos a llamar, por ejemplo, HolaMundo, ¿vale? Y esto nos ha creado un fichero en nuestro directorio de trabajo que tengamos configurado. Bueno, no os lo he comentado, pero para configurar el directorio de trabajo tendríamos aquí a Session, Set Working Directory, Choose Directory. Pondríamos, por ejemplo, el escritorio, ¿vale? Si yo creo este fichero, pues bueno, tengo aquí un nuevo fichero creado, me lo hablo con SubLine, ahora mismo está vacío y podemos escribirle líneas. ¿Cómo escribimos en él? Pues bueno, para ello vamos a usar la función WriteLine. Función WriteLine, vamos a decir cuál es el texto que queremos escribir, que en este caso va a ser un vector con la palabra Hola, un vector con la palabra Mundo. ¿En qué fichero? Pues en el fichero que acabamos de crear, que bueno, ahora lo rellenamos. Y por último le vamos a dar un separador, por ejemplo, el carácter espacio. ¿Cómo sabemos cuál es el fichero? Pues para recuperar el fichero, lo tendríamos que hacer antes, previamente, y diremos que el fichero es File y le damos la ruta. Con el tabulador podemos completar, ¿vale? Entonces si yo ya lanzo esto, pongo aquí que es mi fichero que acabo de crear, ya habré escrito las líneas, y aquí tengo la línea que acabo de escribir en el fichero, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues esta función de File tiene multitud de cosas, como por ejemplo el Rename, yo puedo renombrar el Hola Mundo, lo puedo renombrar a Hola Mundo 2, por ejemplo. O puedo hacer una copia del fichero Hola Mundo 2 al fichero Hola Mundo 3, por ejemplo. Entonces yo tendré, cada vez que vaya haciendo esas cosas, pues se me irán creando nuevos ficheros. Por ejemplo, aquí tengo el Hola Mundo 3, que es una copia del anterior, y puedo ir trabajando con ello y haciendo multitud de cosas. Y luego también os quiero mostrar cómo podemos escribir datos de un dataset, de un conjunto de datos, que ya veremos lo que es en un fichero. Un conjunto de datos es una serie de observaciones y de variables, que por ejemplo, muestro Titanic, hay un dataset que es del Titanic, que nos dice, bueno, pues de hombres y de mujeres, cuánto, y según su edad, cuánta gente sobrevivió, ¿vale? Si hacemos un str de Titanic, bueno, pues vemos que es una tabla, que tiene estas, estas son las columnas, cuáles son las observaciones y demás. Entonces nosotros podemos volcar esto en un fichero. ¿Cómo lo volcamos? Pues lo volcamos con la función WriteTable. Le decimos que queremos volcar el dataset del Titanic en un file que vamos a llamar Titanic.txt. ¿Y qué separador? Pues el separador le vamos a asignar, por ejemplo, la coma, y le vamos a decir qué separador tiene que haber entre una observación y otra. En nuestro caso, por ejemplo, pues el salto de línea, ¿vale? Con esto me habría creado un nuevo fichero, que os lo voy a mostrar, que es el Titanic. Exacto, que está aquí, ¿vale? Y que tendría todas las observaciones de dicho data frame, de dicho conjunto de datos. Todo esto que os puede sonar un poco extraño, no os preocupéis porque lo veremos todo durante el curso. Y bueno, nada más. Aquí simplemente os hago una breve introducción a la escritura de ficheros y ya lo iremos avanzando y iremos profundizando durante el curso. Nada más. Nada más. Nada más. Yo. Nada más. ¡Gracias!